Hoy es un día feliz para nosotros, porque podemos presentaros a Lecky. Y le voy a explicar por qué. Lecky estaba abandonado en Río Gordo, en un pueblo de Málaga, junto a otro perrillo. Y una chica les iba a dar de comer diariamente. Un día vio que Lecky estaba mucho peor y decidió llevárselo a su casa. Pero ella no tenía medios para llevarlo a un veterinario ni para tratarlo. Por lo que se puso en contacto con nosotros, con el refugio. Nosotros, a través de un voluntario, conseguimos que una chica lo pudiera llevar a un veterinario de Málaga. Y allí el veterinario, como lo vio, dijo, pues este perro hay que sacrificarlo. Nosotros, ¿qué le dijimos? Que de ninguna manera. Porque estamos acostumbrados a rescatar perros en condiciones pésimas. Y nuestra experiencia de 20 años nos lleva a deciros que casi siempre conseguimos que salgan adelante. Y eso es lo que vamos a hacer con Lecky. Sacarla de la miel. Cuéntanos, Lecky. Bueno, pues Lecky llegó con una infección respiratoria y lo estamos tratando y evoluciona favorablemente. Hemos hecho pruebas diagnósticas y estamos pendientes de resultados, pero está mejorando. Y va a salir adelante. Bueno, pues aquí tenemos a Lecky dos semanas después de haberlo rescatado. Y ya le veis que está mucho mejor, ya sale al parque, está más animado. Y nada, mejorando día a día. ¿Verdad? Y es muy cariñoso, ¿verdad? Es un amor. Ya nos quiere y ya cuando va al parque pues no hay quien le separe de la hierba. Le encanta el sol y tumbarse. Y andar, ¿verdad? Bueno, pues a seguir mejorando, ¿no? Aquí estamos con Lecky, justo un mes y medio después de que llegase a nosotros. ¿Y qué nos decían de Lecky entonces, un veterinario de Málaga? Pues él nos decía que había que sacrificarlo. A lo cual, desde el refugio nos negamos. Dijimos que no, que lo íbamos a sacar adelante y lo hemos conseguido. Y aquí está, esperando una familia que lo adopte, que perfectamente puede ser tú. Llámanos al 91 730 3680. Está esperando. Lecky, muchas gracias.